En los primeros tiempos de la industria cinematográfica, un grupo de vaqueros entraron en una cabaña que hacía la función de cine, para ver por primera vez una película que se proyectaba sobre una sábana colgada de una pared. En la película había una escena en la que aparecían en lo alto de una montaña unos nativos americanos con pinturas de guerra gritando y dando alaridos, dispuestos a atacar al batallón de caballería que pasaba a sus pies. Uno de los vaqueros, al ver la emboscada, se puso en pie, sacó su revólver y disparó seis veces al grupo de indígenas. Encendieron las luces de la sala y todo el mundo se rió al ver los seis agujeros en la sábana que hacía de pantalla. Un curso de milagros nos dice que al igual que la película de la historia de los vaqueros, el mundo que vemos es una proyección de nuestros pensamientos. Nuestro entorno parece estar lleno de personas y cosas que tienen vida propia, pero somos nosotros los que infundimos vida a esas apariencias al creer en ellas. Para ser más precisos, nuestra experiencia surge de nuestro entorno. Cuando luchamos contra el mundo exterior, nos asustamos, como le sucedió al vaquero que se puso a disparar como un loco a la sábana, en un intento de combatir sus propias proyecciones. Cuando el mundo exterior es amable con nosotros, también somos amables con nosotros mismos, pues estamos inmersos en la proyección de nuestros pensamientos amorosos. Tus pensamientos son la película, tu mente, el proyector y la sábana, el mundo. Nunca hallarás la paz culpabilizando a otras personas o situaciones de tu desgracia, ni concediéndoles el mérito de tu salvación. Eres tú quien lo hace todo para y por ti mismo. El curso de milagros dice, la proyección siempre ve tus deseos en otros. La proyección da lugar a la percepción y no puedes ver más allá de ella. Cuando vivía en una granja comunitaria de agricultura orgánica, dice Alan Cohen, una mañana, sentado en el porche del edificio donde se encontraban los dormitorios, observé a los otros miembros cruzar el césped para ir al comedor. A un lado del camino estaba sentado el pato Peter, que saludaba a los transeúntes con un cuac. El primero que pasó frente a Peter esa mañana fue un cantante profesional. Al oírlo, se detuvo y le dijo, qué detalle por tu parte cantarme esta canción. La siguiente persona que se cruzó con él fue una mujer con bastante sobrepeso. Cuando oyó a Peter graznar a su paso, le regañó. Siempre estar graznando para pedir comida a Peter. Ya va siendo hora de que te ciñas a tu dieta. La última persona que pasó frente al pato fue un arquitecto muy intelectual. Al oír a Peter le dijo, preguntas Peter, siempre preguntas. ¿Qué te parece alguna respuesta para variar? ¿Cada uno? Cada uno veía a Peter bajo el prisma de su propia percepción de sí mismo. Proyectaba su visión del mundo sobre el pato y le atribuía sus creencias sobre su persona. Estaba hablando consigo mismo. Todos hablamos únicamente con nuestro propio ser. Un relato bíblico en Levítico 16, 20 a 22, nos ofrece una excelente reflexión sobre cómo usamos la proyección como mecanismo de defensa psicológico para deshacernos de la culpa. Cuando la recién fundada nación hebrea vagaba por tierras vírgenes en busca de la tierra prometida, el pueblo empezó a desanimarse. Algunos creían que sus pecados eran los culpables de que no llegaran a su destino. Así que el sacerdote Aarón llevó una cabra al centro del campamento y le dijo al pueblo hebreo que descargaran sus pecados en la bestia. Después de seguir sus instrucciones, la cabra fue abandonada en el desierto y se llevó con ella lo que ellos creían que eran sus pecados. Este es el origen de la expresión chivo expiatorio. Las cosas no han cambiado mucho en los 5.000 años transcurridos desde que se llevó a cabo aquel ritual. Seguimos creyendo que podemos deshacernos de los aspectos de nosotros mismos que no nos gustan proyectándolos sobre otras personas. Las exparejas son excelentes candidatos para estas proyecciones, como lo son los grupos étnicos y raciales. Hitler y el pueblo alemán utilizaron a los judíos para descargarse de su detestable sombra grupal. Los cruzados y la Inquisición asesinaron a millones de personas en nombre de Cristo. Las cazas de brujas, literales y políticas, han llevado a la hoguera a un sinfín de personas inocentes. Las mujeres han sido maltratadas y vilipendiadas durante siglos. Los afroamericanos han sido encarcelados durante décadas por crímenes que no cometieron. A los gays se les han negado sus derechos y han sido relegados. Etcétera, etcétera. El alivio que promete el ego a través de la proyección solo termina en tragedia. Nadie puede cubrir con un manto de oscuridad el mundo exterior y seguir manteniendo la conciencia de la luz interior. La proyección promete proteger al ser, pero solo le quita su poder. Un curso de milagros te asegura que tu verdadero ser no necesita protección. La lección 153 del curso dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Eres eterno, invulnerable e impecable. La proyección solo acentúa la que percibes entre tú y el amor. No tienes que deshacerte de lo que nunca has tenido. Cuando liberas a otros de la proyección de la asunción de tus falsas debilidades, te liberas a ti mismo. La sombra del ser repudiado es, en última instancia, una proyección de la ira contra Dios. La ira es una expresión totalmente humana, incitada por el sentimiento de culpa, el miedo, la indefensión y la separación. Ninguno de estos rasgos pertenece a Dios. Todas las historias de terror que has oído sobre un Dios furioso y punitivo son el resultado de la atribución antropomórfica de los peores aspectos de la humanidad a la divinidad. Tal como acertadamente afirmó el filósofo francés Voltaire, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros le devolvimos el cumplido. Cuando se produce una catástrofe natural, alguien dice que es un castigo de Dios. Después del terremoto de Haití en 2010, el reverendo Pat Robertson declaró que había sido un castigo de Dios porque los haitianos habían pactado con el diablo. Fue seriamente criticado por su desafortunado comentario. Después del terremoto y tsunami de Japón en 2011, el gobernador de Tokio dijo que esta desgracia sobre el pueblo japonés se debía al egoísmo y al populismo de sus políticos. También a él le censuraron su comentario y posteriormente tuvo que retractarse. Una mente inmadura ve a Dios desde la perspectiva de un niño indefenso que se encuentra bajo el pie de un padre opresivo. Una mente madura se reconoce como el hijo de un Dios bondadoso y compasivo que no haría daño a sus hijos como nosotros no se lo haríamos a los nuestros. La proyección no niega solo nuestra sombra, sino también nuestra luz. Tenemos tendencia de negar nuestro propio mérito y a proyectarlo en un redentor externo. Cuando se produce la proyección del redentor en una relación romántica en la que te sientes vacía, sola o destrozada y deseas esperanza, pides que llegue un príncipe azul sobre un caballo blanco para que te aleje de los pañales y de las facturas de las tarjetas de crédito. Y te diga lo maravillosa que eres a pesar de tu piel de naranja. O cuando fantaseas imaginando que la chica de la última portada de Playboy se presentará en la intimidad de ese espacio privado que tienes en tu casa, a pesar de que tu barriga no deja de crecer. Por muy de cuento de hadas que nos parezcan estas cosas, seguimos creyendo en ellas. Hay una interminable serie de novelas, películas y canciones que se basan en esta fantasía, el cuento del redentor. La creación de redentores religiosos actúa con el mismo paradigma. Estoy perdido y en el infierno, o me dirijo hacia él. Tú eres perfecto y puedes redimirme. Te ruego que me salves. En el plano metafísico, este paradigma incluye una premisa cierta. Reconoces que estás sufriendo. Los intentos de redención de tu ego han fracasado y buscas una salida. Necesitas ayuda y estás dispuesto a pedirla y a recibirla. Eso es un acto inteligente. La diferencia está en cómo te liberas del dolor y te redimes. Tu método de salvación puede liberarte o esclavizarte. Cualquier salvador que proyectes fuera de ti está negando a Dios dentro de ti. Este es el sentido de la máxima budista. Si encuentras a Buda por el camino, mátale. Buda no es una persona. Buda, como Cristo, es un estado de conciencia. Es el reconocimiento de la divinidad que hay dentro y fuera de ti. Si limitas la santidad a un cuerpo o personalidad y defines a los otros seres como inferiores a lo divino, estar fabricando un Dios que es menos que Dios. En un curso de milagros, Jesús afirma repetidamente nuestra igualdad con Él. Él no se considera más divino que nosotros, sino un hermano mayor que ha recorrido más parte del camino que compartimos y que nos ofrece su mano para que caminemos junto a Él. No pretende que le adoremos. Lo que busca es nuestro mérito. No estás separado de la perfección. Buda preguntó, si no la obtienes de ti, ¿a dónde irás a buscarla? Todos los viajes exteriores al final conducen al viaje interior, donde existe todo lo que buscas y está esperando tu gozosa aceptación. Un párrafo de un curso de milagros dice, no tengas miedo de mirar en tu interior. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Contempla, pues, la luz que Él puso dentro de ti y date cuenta de que lo que temías encontrar ahí ha sido reemplazado por el amor. Las relaciones íntimas son el ámbito más susceptible a la proyección. Vemos rasgos en nuestra pareja, para bien o para mal, que hemos negado en nosotros mismos. Entonces adoramos a la otra persona a costa de nuestra propia dignidad. O la atacamos, proyectando nuestra lucha contra nosotros mismos. Aunque eres igual a la otra persona en cuanto a valor, belleza, sabiduría y fuerza, te has montado una historia sobre quién es tu pareja. Si es una historia positiva, sigue con ella. Si te causa sufrimiento, cámbiala. Si estás tentado de luchar contra tu pareja o idolatrarla, recuerda que ninguna persona tiene poder para herirte o salvarte. Solo tú puedes hacerte daño o redimirte a ti mismo. Libera a tu pareja de tus proyecciones y te darás cuenta de que los dos sois seres divinos, que resplandecéis con tal fuerza que apenas podéis miraros. Entonces tendrás la relación que anhela tu corazón. Un curso de milagros se refiere a nuestras parejas como nuestros redentores, pero no de la forma en que nos han enseñado a creer que alguien puede llegar a salvarnos. Nuestra pareja se convierte en nuestro salvador cuando elegimos ver su luz y amarla por ser quien es, no por ser la persona a la que queremos cambiar para que sea como nosotros queremos. Cuando la aceptación por ser un alma completa y radiante, aunque no encaje con nuestra imagen de chica o chico de portada, somos redimidos de nuestras ilusiones y proyecciones y entablamos una relación con la persona que Dios creó, no con la historia que habíamos creado sobre ella. Uno de los errores de proyección más persistentes es proyectar autoridad en fuentes externas. Crees que hay personas y grupos ajenos que tienen poder sobre ti, cónyuges, padres, caseros, vecinos, jefes, corporaciones, gobiernos y religiones, por citar algunos. No hay fuentes externas. La fuente de tu experiencia con estos otros es tu mente. Un párrafo de un curso de milagros dice, las ideas no abandonan su fuente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra afuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está dentro. Las figuras de autoridad son en realidad figuritas que se alimentan del poder que tú les has atribuido. Del mismo modo que has sido tú quien les ha infundido ese poder, también puedes retirárselo. Nada ni nadie tiene poder sobre tu alma, ni tampoco se lo merece. Es tentador quejarse de que las codiciosas corporaciones se están adueñando del mundo o de que los gobiernos corruptos están arruinando tu vida. Encontrarás muchas personas que estarán de acuerdo contigo, que no harán más que reforzar la proyección y agudizar el sufrimiento que ésta genera. Recobra el poder que has concedido a las figuritas de autoridad y reivindica la autoridad de tus creaciones. Entonces tus proyecciones del mal y de la salvación perderán fuerza y no necesitarás a nadie para que te redima, porque ya te encontrarás en tierra santa. El antídoto para la proyección, explica un curso de milagros, es la extensión. Extensión significa que reconocemos atributos divinos en nuestro interior y los extendemos para envolver el mundo que percibimos fuera de nosotros. La extensión se parece a la proyección, en cuanto a que estamos sacando algo de dentro de nosotros mismos y lo vemos en el exterior. Pero en la extensión no estamos generando una separación entre nosotros y lo que vemos. Por el contrario, envolvemos el mundo en la bondad que mora en el centro de nuestro ser. La proyección divide y niega. La extensión incluye y acepta. Un curso de milagros nos insta a recuperar nuestras proyecciones y a afirmar nuestras extensiones. No soy una persona aparte que está escribiendo este libro por y para ti, dice Alan. Tú has escrito este libro por y para ti a través de mí. Yo soy el medio que has elegido para recordarte lo que ya sabes. Mi mentora Gilda Charlton me preguntó una vez si era yo quien había escrito un curso de milagros. No pude evitar reírme, pues su pregunta me pareció absurda. Un curso de milagros fue escrito por Dios a través de Jesús. Ese no soy yo. Entonces me consideraba un humilde e ignorante estudiante que intentaba poder comprender algún día este material elocuente, poético y que no pertenecía a este mundo. Con el paso de los años he ido profundizando en el curso y reflexionando sobre la pregunta que me hizo mi mentora. Ahora me doy cuenta de que tal vez no anduviera tan desencaminada como me pareció en su día. Los maestros espirituales no hacen preguntas estúpidas. Lo que puede parecer una pregunta tonta suele encerrar una simiente de genialidad que se revela más adelante cuando el estudiante madura. En términos metafísicos yo escribí un curso de milagros y tú también. Todo lo que se presenta ante nuestro campo de visión representa nuestra conciencia. Si lo has visto es porque lo tienes. La proyección implica que las palabras de la divinidad proceden de fuera de nosotros y que intentan encontrar el camino hacia nuestro interior. La extensión implica que las ideas espirituales poderosas surgen de nuestro interior y que encuentran su camino hacia afuera. En última instancia no existe dentro ni fuera. Todo lo que puedas imaginar y experimentar está dentro de ti. Cuando la proyección cede el paso a la extensión ya no estás separado de tus creaciones y todo lo que buscas es lo que eres. Un curso de milagros suele hablar de la expiación que para muchos estudiantes es difícil de entender. La expiación es deshacer el mundo del miedo y regresar al amor. Es el despertar del sueño de la separación, recuperar la proyección y restaurar el estado de integridad. Es liberar la identidad limitada como cuerpo o ego y reclamar tu verdadera identidad como espíritu. Es la evaporación de las ilusiones del pecado, la pérdida y la muerte y el regreso a nuestro estado natural de serenidad. Un párrafo de un curso de milagros dice El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. La expiación es el abrir y cerrar de ojos en el que la falsa percepción cede su lugar al mundo real. El cielo siempre ha estado aquí, simplemente no lo veíamos. Cuando te cansas de ver un mundo que sufre y que está atormentado, verás un mundo que se ha curado, entonces se habrá cumplido la expiación. Todos proyectamos y vivimos en el mundo de nuestras proyecciones. Estar en un cuerpo implica percibir a las personas y cosas como si estuvieran separadas de ti. Sin embargo, la dinámica de la proyección no es un motivo para desesperarse, sino de celebración. Dios te ama y confía tanto en ti que te dio el poder para invocar mundos y explorarlos. El poder de la holocubierta Star Trek no es nada comparado con los universos infinitos que tejemos tú y yo con nuestros pensamientos. No obstante, llega un momento en que dices, como el capitán de la Enterprise, se acabó el juego. En ese momento, las ilusiones en 3D desaparecen y te encuentras frente a una pantalla en blanco. Hasta que eso suceda, sigue practicando extender pensamientos que crean el mundo que tú eliges, el lugar del que has recibido por defecto. Hasta que todas las imágenes se disuelvan en la luz. Es el mejor juego que vas a encontrar. Un párrafo del curso de milagros dice No hay ningún mundo aparte de lo que deseas. Y en eso radica, en última instancia, tu liberación. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez. Esto ha sido parte de un curso de milagros fácil de Alan Cohen. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios Proyecto un mundo en amor. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Gracias. Gracias.